Con la escenificación de los hechos victimizantes que más afectaron a los cesarenses, se realiza en la Plaza Alfonso López de Valledupar la exposición Rostros de la Guerra, con el propósito de mostrar el horror que vivieron las víctimas en la región. Se llama Los Rostros del Conflicto, es un trabajo que hemos desarrollado en la construcción de la memoria por 10 años y hemos recuperado esta información en asocio al Centro de Memoria del Conflicto, al Centro de Memoria Histórica, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA. Lo que se busca con esta representación de los hechos victimizantes es evitar el proceso de repetición en nuestra región. Lo que queremos mostrar es qué tan crudo ha sido el conflicto en nuestro territorio colombiano por más de 50 años y para que estos hechos no se repitan, lo que queremos mostrar es que esto definitivamente, estos hechos victimizantes donde han dejado muchas víctimas. La exposición fue inaugurada por el alcalde Augusto Ramírez Udía y el gobernador Francisco Ovalle Angarita con la participación del personero municipal Alfonso Campo Martínez y funcionarios del Centro de Memoria del Conflicto y del Centro de Memoria Histórica. Aquí está representado situaciones duras del país y es un hecho o una acción afirmativa que ellos han pedido porque ellos siempre han pedido la verdad, el restablecimiento del derecho, la no repetición pero también la memoria histórica. Es una radiografía de lo que fue el Cesar hace 50 años frente a los grupos armados al margen de la ley, paramilitares, guerrillas, grupos criminales y BACRIM. Me parece muy interesante que es la primera vez que en la Plaza Alfonso López va a haber un evento que dura una semana donde la gente puede ver no solo lo que sucedió en el departamento sino que hay ejemplos de los hechos victimizantes ocurridos en todo el país. Creo que es un ejercicio pedagógico, de memoria. Durante la apertura también se hizo el lanzamiento del proyecto musical concebido por Víctimas del Conflicto Arbado en el Cesar elaborado por el Centro de Memoria del Conflicto. Fue invitado porque el Centro de Memoria de Víctimas ha sacado un CD de algunas personas que participamos como compositores de cómo narrábamos lo que nos sucedió, cómo nos victimizaron y de esa forma expresamos todo eso que vivimos, toda esa violencia. La exposición Los Rostros de la Guerra estará durante una semana en la Plaza Alfonso López de Valledupar para que todos la puedan apreciar.